Pues estamos con Alberto San Juan que ha venido a presentar a Santa Coloma su obra Mundo Obrero y una primera pregunta podría ser si la historia del movimiento obrero español es una historia de éxito. No utilizaría la palabra éxito realmente. Hace 100 años se conquistó precisamente en Barcelona la jornada de 8 horas por primera vez en la historia mundial y hoy, 100 años después, seguimos en disfrutar de esa conquista. Con lo cual, pero eso no quiere decir, o sea, el hecho de que hoy las clases trabajadoras estén sufriendo unas formas de explotación ni abuso tremendas, no quiere decir que no haya habido enormes hitos en la historia del movimiento obrero. Y bueno, seguramente los avances, los progresos en el sentido democrático de la sociedad humana son fruto de la acción del movimiento obrero. Y no... Lo que pasa es que, así como el fin del franquismo tiene una relación directa con el movimiento obrero en España, pero luego la historia no recoge ese pequeño dato. Y parece que fue todo un acuerdo en el ámbito institucional entre la buena gente del franquismo y la buena gente del antifranquismo, de los representantes políticos. Pero sí, seguramente, si no hubiera habido alguna gente como Carlos Marx o Bakunin, si no se hubiera desarrollado las ideas y el movimiento socialista, anarquista, comunista, pues no... no sé dónde estaríamos, pues en una situación aún más cercana a la esclavitud, que ya parece difícil, pero probablemente es posible. Sí, sí. Hay un debate, supongo que es demasiado teórico, y a lo mejor no llega a la gente, realmente, que es la que le afecta, sobre si se ha perdido conciencia de clases, y seguimos hablando de clase trabajadora, de clase obrera, o si hay que hacer valer otro tipo de conciencias de, por ejemplo, el feminismo, las rutas por el ecologismo y demás. ¿Has perdido conciencia de clase? Yo creo que no es que se haya perdido conciencia, es que se ha destruido de una manera muy consciente y muy elaborada desde el poder. Entonces, en esto juega un papel importantísimo, creo yo, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por González, en los 80, que llega al poder en un contexto social que llevaba 20 años de una enorme politización, desde finales de los 50 hasta finales de los 70. Hay un sector muy amplio en la sociedad con un nivel de compromiso político que llega incluso a arriesgar la propia vida. El antifranquismo se organiza en las grandes asambleas de fábricas y barrios, sobre todo, y desde que el PSOE llega al poder en el 82, pues digamos que llega en una época muy mala para el socialismo. O sea, quiero decir, justo se acababa la época dorada de la socialdemocracia tras la Segunda Guerra Mundial y empezaba el ciclo del neoliberalismo. Y entonces, digamos que lo tenían muy difícil, pero yo no sé si ejercieron toda la resistencia que habrían podido los sucesivos gobiernos de Felipe González frente al ciclo neoliberal que empezaba a consolidarse. Creo que más bien se entregaron a él. ¿Por qué hacer una obra como un mundo obrero en estos momentos? Precisamente para entender que... Precisamente a partir de la idea de que el progreso histórico no se debe a los acuerdos entre grandes estadistas, sino se debe a ciclos de movilización popular importantísimos con un nivel de sacrificio brutal y que no son reconocidos apenas en los libros de historia. Todo lo contrario, son tomados con mucha cautela. O sea, la gente en la calle es casi sinónimo de caos. La propia palabra anarquía tiene una connotación negativa en su uso común. Es el caos. No es otra forma de organización que excluye la jerarquía, sino el caos. Pues precisamente en el intento de yo mismo, como autor de la obra en este caso, conocer algo mejor los movimientos populares a lo largo de la historia del Estado español a lo largo del siglo XX y hasta hoy, que han hecho posible el progreso. El último gran ciclo de movilizaciones es el que se evidencia de forma amplia con el 15M y que hoy en día precisamente está, digamos, como en un momento de desconcierto, entre el desconcierto y la depresión y el peligro terrible de la desmovilización. Porque cuando se moviliza la gente, cuando hay grandes movilizaciones populares, colectivas, construidas desde la base social, normalmente tiene como consecuencia el progreso histórico en el sentido de la emancipación y la democracia. Y en el sentido que se desarticulan, tiene como consecuencia la reacción, es decir, el seguir desmontando las posibilidades de la democracia y la emancipación. No parece que sea un tiempo... Casi nunca lo han sido, pero estos tiempos no son especialmente gratos para la gente que se significa políticamente y mucho menos en el mundo del arte o como es el caso del motoreo, por ejemplo. ¿Qué ha significado para ti haberte significado políticamente en tu carrera? ¿Has podido desarrollar tu carrera como has querido o has sufrido trabas? En realidad, para mí, la actitud ideal para alguien que se dedique como yo al teatro, al cine, donde tu trabajo se realiza a través de tu cuerpo y de tu rostro y tal, es que tu vida privada sea anónima. O sea, a mí me gustaría no aparecer nunca en los medios y que no se supiera nada de mí. Pero inevitablemente, además de actor, y seguramente antes que actor, pues soy un tipo que forma parte de una comunidad humana y de una sociedad y que tengo un sentido de pertenencia a esa comunidad y eso me supone una serie de obligaciones, de deberes. No lo sé. Es decir que si hubiera un incendio en el edificio al lado, pues intentaríamos ver si podríamos echar una mano en algo. Pues lo mismo. Y entonces, me jode, me gustaría, te lo juro. No estar haciendo esa entrevista ni ninguna otra en mi vida, nunca. Ser anónimo. Solo aparecer públicamente a través de personajes en películas o obras de teatro. Pero no se puede hacer siempre lo que se quiere. Desgraciadamente, por unas razones o por otras. En este caso, por mi forma de entender el civismo. Hay espacio, otra vez, parece como que estemos tratando de que en estos tiempos, pero es verdad, en estos tiempos que estamos viviendo últimamente, ¿hay espacio para el teatro de denuncia, como teatro de mercado? O sea, que tenga un mercado. ¿O bien el mercado ya asume que tiene que haber también un nicho dedicado a estos productos, digamos, contraculturales o alternativos? Entonces, ya yendo más allá al teatro, hablando de cine, la película que ha ganado los últimos, o sea, que ha ganado más premios en los últimos premios de cine, en los últimos Goya, ha sido El Reino, es una película que denuncia la corrupción generalizada. O sea, es una película en la que en un momento dado el protagonista abre una libreta donde, digamos, que están apuntadas, son los, digamos, la caja negra del sistema de la corrupción institucional, dices que si se publica esto, no cae un partido, cae un país entero, porque aquí están todas las estructuras de poder. Y eso ha sido la película que más vayas a ganar. Bueno, pues, si hay espacio, evidentemente, vamos, yo creo que directamente hay un hambre de realidad. Luego, por supuesto, hay límites. Sobre todo en la televisión, yo creo que es el espacio menos libre en el sentido político. Y en el teatro hay cantidad de propuestas que son una denuncia sobre la situación, que son una forma de participar en la situación política actual, claro que sí. Como persona significada en el mundo también de izquierda, digámoslo así, ¿cómo ves el panorama actual? Y luego había otra pregunta, pero creo que la voy a unir también. No, oye, pero la realidad siempre, lo bueno de la realidad es que se puede intervenir sobre ella si se conoce. O sea, por chunga que sea, si se conoce, si se toma conciencia de lo que está ocurriendo, se puede intervenir. Entonces siempre hay una potencialidad positiva en la realidad, por chunga que sea, que es cambiarla. Y yo creo que la fuerza que se evidenció el 15M sigue ahí. Lo que pasa es que la forma que había tomado, que era la de un partido político, pues ha resultado que no vale. ¿Ha fracasado esa izquierda alternativa surgida a través del 15M en ese asalto a los cielos? No, yo creo que la palabra fracaso no se puede utilizar, porque en el peor de los casos, ya hablando solo en términos electorales, el espacio que hoy representa Unidos Podemos, se llame como se llame, en las próximas, como poco que va a tener 40 diputados en el caso de pegarse una opción, pues eso es mucho más de lo que ha tenido la izquierda alternativa nunca en la democracia después de Franco. Pero me parece absolutamente insuficiente y equivocado generar una forma de organización política que en lo formal es como las demás. Que no, no, creo que hay que inventar también en la forma. Ahora, creo que la forma no es el partido político, por mí que se desaparecieran todos. O sea, yo creo que sería una gran noticia que el PC se convirtiera en un... Es que no creo en los partidos políticos. En fin, iba a decir una fundación cultural, en un centro de pensamiento, de memoria y de activismo, no como partido político. Pero la alternativa no me parece lo que están proponiendo algunas gentes en el ámbito, digamos, progresista, que es una especie de consejo de notables. No. La alternativa me parece la participación política, lo que planteaba el PCM. La obra comienza con una escena situada en los años 20, si no me equivoco. Bueno, empieza con... La primera escena es una clase de Ferrer y Guardia, con lo cual eso tuvo que ser porque yo creo que le cerraron la escuela moderna en 1906. Ahí empiezo. Y termina hoy. ¿Se hace un paralelismo siempre entre... O hay una serie de paralelismos entre el acceso de los fascismos en los años 20 y un poco la situación que estamos viviendo ahora? ¿Tú crees en ese paralelismo o piensas que ya estamos directamente en otra... Paralelismos hay. O sea, quiero decir, entonces, la mayor crisis del capitalismo antes de la actual es la del año 29 y la mayor después es la actual. Entonces, tenemos eso. Y bueno, o sea, quiero decir que se está... O sea, hay claramente un ascenso de la ultraderecha. Ahora que esto nos conduzca a la Tercera Guerra Mundial... Lo que pasa es que ahora estamos en un momento distinto, incluso peor, que ya no es una Tercera Guerra Mundial, sino lo que empieza a denominarse ecocidio. O sea, cargarnos... No el planeta porque eso no tenemos capacidad, pero sí unas ciertas condiciones del planeta que permiten la existencia humana y sin las cuales la especie humana se va a tomar por culo. Y estamos en esa posibilidad real. Entonces, nos jugamos algo incluso peor que una Tercera Guerra Mundial, que es destruir las condiciones necesarias para que la especie humana siga existiendo en el planeta. Ya no que se mantenga existiendo como amos y esclavos, sino que no exista directamente. Bien, bien, muy bien. Está todo, está todo perfecto. Está todo a su amor. Oye, pero mientras estamos vivos, todo es posible. Es posible tumbar a los amos y hacer desaparecer las condiciones necesarias para la existencia de los amos, hacer desaparecer el latifundio como concepto y como realidad. Y es posible frenar el... Sí, ya nos hemos cargado un montón de especies marinas, acuáticas, o sea, voladoras y terrestres. Y probablemente hemos aumentado las enfermedades que sufrimos los humanos, el cáncer, etcétera, etcétera. Pero todavía se puede frenar la cosa. Bien. Mientras estamos vivos... Y esperanza. Absolutamente, esperanza, posibilidades... En fin. Eres un visitante asigo tanto a Santa Coloma como a Cataluña y es inevitable no preguntarte por el tema. O cruces. O cruces. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, para mí una cosa es... Para mí el 1 de octubre fue uno de los más hermosos ejemplos de afirmación democrática colectiva. Pero las leyes de transitoriedad que se nombraron, que se votaron el 9 de septiembre anterior, me parece que tenían un carácter autoritario. Bueno, la declaración unilateral de independencia, que por lo visto no era real, me pareció un timo. La presencia del PDK de Antigua Convergencia me parece tóxica. La no visibilidad de un proyecto más allá de la independencia me parece también absolutamente desmovilizadora. Desde el punto de vista de... Porque muchas veces... Sí, de la gente que no... Yo no soy catalán ni... O sea, es que la independencia me queda muy lejos. Sin embargo, el derecho a decidir me queda muy cerca. Me identifico. Entonces, bueno, hay muchas cosas que decir. El juicio me parece una salvajada absoluta. Un abuso de poder. Y algo que va contra... No, no, más allá de... O sea, no el procés va contra la idea de participación popular y de movilización popular. Y la idea de que cuando dos millones salen a la calle para algo, da igual que sea legal o no. Ahí hay un problema político. Hay conflicto político que resolver políticamente. Los jueces no tendrá que hacer, creo yo. Y luego, desde mi punto de vista, el hecho de... O sea, el no haber apoyado los presupuestos generales, Esquerra y PDCAT, puede tener unas consecuencias tan graves que yo creo que ha hecho que disminuya sustancialmente la capacidad de comprensión de la parte más progresista de la sociedad española respecto del proceso y del independentismo catalán. Bien. ¿Después del mundo obrero, qué? ¿Qué proyectos? Pues hay un proyecto para... No lo sé, varias cosas me rondan la cabeza. Siempre, o sea, me gusta tener siempre algún espectáculo que no necesite nada más que a mí mismo para poder hacerlo. Entonces siempre, pues algún... Bueno, por ejemplo, ando por ahí haciendo una conferencia de Lorca que se llama Nueva York en un poeta, que es un relato de su viaje a Nueva York, donde además dice algunos poemas de aquel poemario del poeta en Nueva York. Y bueno, con proyectos, pero no, nada, no tengo nada así que más que esto de Lorca pueda... Bien. Pues por último, un último alegato para que la gente... Aquí ya no nos va a dar tiempo de emitir la entrevista antes de que... Pero para la gente que la pueda ver, ¿por qué tiene que venir a ver un mundo obrero? Bueno, nadie tiene por qué venir a ver un mundo obrero. Sí. Si viene, bueno, es una obra... Habla, digamos, de la clase trabajadora a través de distintos momentos, sobre todo centrado en los años 30 y años 60, 70, el siglo XX, y hoy en día, a través de una pareja, es la peripecia de una pareja de enamorados que se reencarna como una pareja de jóvenes enamorados de clase trabajadora en los años 30, en los años 70 y hoy, y a la vez es un musical, hay siete canciones compuestas por Santiago Auxerón que interpretamos en directo, de si esto da ganas de venir... Y luego, digamos que también es una obra... Vamos, para mí, enemigos del teatro son la solemnidad y sobre todo el aburrimiento. O sea, que se hable de lo que se hable siempre con vitalidad, alegría y humor, la intención, luego llegaremos hasta donde sea. Pero... Esa es la propuesta. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, a vosotros. Gracias.